Con respecto al referéndum, nosotros confiamos 100% que vamos a tener el referéndum máximo en diciembre. Hasta ahora, el ritmo que está siguiendo el Congreso yo diría que es racional y razonable. Lo que está en los plazos, ayer nuestro ministro de Justicia ha ido a la exposición respectiva. Es natural el debate que hay, pero nosotros estamos haciendo un monitoreo muy cercano de este proceso y obviamente por el interés que tenemos de cambiar a este país en lo fundamental. Y la ausencia de APP, no lo sé, tendría que preguntarles a ellos, pero sin duda alguna ellos están apoyando totalmente. Habrá habido alguna razón que ellos lo dirán en su momento porque no asistieron en ese momento. Pero hasta ahora hay una predisposición de todas las bancadas en ayudar a que este proceso se desarrolle. Y nosotros confiamos en eso y medimos los tiempos en eso. Pero que el referéndum se da, sí se da. De todas maneras.